¡Amenazan con una corona fúnebre y dejando balas una vivienda en Miraflores! Tenemos los detalles con Leonardo Cabrera. A esta hora, Leonardo. ¿Cómo están? Así es, buenas noches. ¿Quién podría sospechar de un repartidor con un arreglo floral la noche de San Valentín? Bueno, finalmente las cámaras de seguridad han logrado captar a este hombre dejando este arreglo aquí. Y un sobre. En el sobre hay varias balas. Ocurre exactamente en la cuadra 9 de Girón Chiclayo, aquí en el distrito de Miraflores, lugar en donde han dejado este arreglo. Va dirigido efectivamente hacia un empresario. Aquí la información que se tiene es que esta persona viene siendo ya extorsionada desde hace cinco años. Incluso Pedro Mónica ya había salido del país con su familia. Debido a estas amenazas. Y ha regresado hace muy poco. Y miren lo que nuevamente ocurre. Le dejan este arreglo. Hay un mensaje dentro de este sobre. Se sabe también que hay unas balas y se está a la espera de peritos de criminalística. Por una cuestión de seguridad, el empresario ha evitado declarar. Ya la policía está en este punto. Pero las cámaras de seguridad, bueno, van a ser determinantes para poder quizás identificar. Ahora, podría ser una persona quien simplemente le mandan a dejar esto. La verdad es que ya va a ser un trabajo bastante complejo ahí que va a tener la policía. Leonardo. Porque era una persona que estaba caminando con este arreglo. Aparentemente baja de una moto en la esquina y camina media cuadra hasta que finalmente deja el arreglo. Toca el timbre, toca la puerta y luego se va a Pedro. Y esta es una calle totalmente residencial, esta cuadra del Quirón Chiclayo. Y lo que nos llama la atención, además de las balas dentro del sobre, es la maldad con la que dirigen el mensaje. Porque no vamos a exponer a la víctima, pero hay dos nombres de mujer en la tarjeta que en paz descansen. Es la amenaza respecto a familiares directos de este empresario. Sí, definitivamente es la amenaza a dos personas muy cercanas de este empresario. Y el demor es constante. Lo que nos han comentado aquí, según lo que ha declarado a la policía, es que incluso él ante estos mensajes, ante estas llamadas, ante estas visitas que incluso ya tenía aquí en su misma vivienda, él decide llevarse a su familia. El empresario está vinculado al rubro de la construcción. Y ha regresado un tiempo creyendo que quizás ya, bueno, esto había parado. Sin embargo, han dejado este arreglo aquí. Él está adentro ya con personal de la policía, con agentes del Departamento de Investigación Criminal. Y bueno, ocurre la noche de San Valentín. No se pudo detener a esta persona, pese a que se monitoreó por radio en la policía y el serenazgo, las características de este hombre. Pero en la noche de San Valentín, en donde muchas personas están dejando arreglos también en moto, la verdad es que han aprovechado, sin duda, este día para amenazar a este empresario. Vamos a nosotros a continuar en este punto, Pedro Mónica. Nos han comentado que peritos de criminalística estarían llegando ya en algunos momentos para realizar el análisis del contenido de esta carta y el mensaje, sobre todo, que seguro va a ser tremendo lo que se va a encontrar aquí. Claro que sí, Leonardo. Gracias por la información. En pleno Miraflores, amenaza y además aparentemente sistemática. Tuvo que salir del país. Ha regresado y nuevamente la extorsión alrededor de este misterio, amenazando directamente a un empresario y a sus familiares. Pero nos vamos a otro.